Si eres fan de Radiohead y escuchas música nada más en Spotify, te has dado cuenta que el nuevo disco de Radiohead no está en Spotify. Bueno, estas son noticias un poquito viejas, pero Tom York detesta Spotify. Radiohead frontman Tom York pulled his latest album with supergroup Atoms for Peace off Spotify, citando bajas royalties, y luego dijo que el servicio popular es el último maravilloso de un maravilloso. ¿Por qué? Bueno, Spotify, para poder tener la música de todos los artistas que tienen y que sea legal, ellos le pagan a los artistas por stream, creo que 25 o 10 centavos por play, tú puedes hacer, tú puedes tener mil plays y esos mil plays en un mes se transfieren a cinco pesos. Para hacer un living de Spotify tienes que jalar a un montón de gente a Spotify para poder sacarle ganancias. Y por esto, a los precios de Radiohead ser tan bajos, Tom York lo ve como una, no lo ve como un fair deal. Y por eso, como a Moon Shade Pool es un release independiente, no le dio la gana por el momento de subirlo a Spotify. Lo mismo con In Rainbows. So, gracias por sintonizar este video de Blog Generico. Recuerden suscribirse al canal de Noisy Articles para más videos. Y discos físicos forever. Físico, físico. Físico? Físico... Gracias por ver el video.